Creación de etiquetas en nuestro correo electrónico, esto nos ayuda a organizar y administrar nuestra bandeja de entrada, de forma que encontremos nuestros correos electrónicos de una manera más rápida y sencilla. Para la creación de etiquetas tenemos dos formas de cómo hacerlo. La primera, nos dirigimos a configuración, el icono de la tuerca ubicado en la parte superior derecha de nuestra bandeja de entrada. Elegimos la opción configuración, nos dirigimos a la ficha etiquetas, en la parte inferior de la pantalla encontramos el botón crear etiquetas, seleccionamos esta opción, se nos mostrará el formulario para crear la etiqueta. La segunda opción para llegar a este punto es la siguiente, dirigirse al lateral izquierdo bajo el botón de redactar, buscar la opción más y hacer clic sobre ella, se mostrarán más opciones, en la parte de abajo de estas opciones haga clic en la opción crear etiqueta nueva, se mostrará la misma ventana para la creación de la etiqueta. En la ventana que aparece, digitar el nombre de nuestra etiqueta, si se desea crear una etiqueta con un subnivel de otra etiqueta existente, chequear la opción anidar etiqueta en y seleccionar la carpeta que la contendrá de la lista desplegable. Una vez seleccionadas las opciones, haga clic en el botón crear para crear la etiqueta. Personalización de las etiquetas, una vez creada la etiqueta podemos personalizar el color con el que queremos que aparezca, esto mejora el aspecto visual de su bandeja de entrada. Para ello haremos lo siguiente, diríjase al lateral izquierdo bajo el botón de redactar y busque la etiqueta que ha creado y la que desea cambiar color. Sitúe el puntero sobre la etiqueta a la que cambiará el color y en el lado derecho de esta aparece una flecha, haga clic sobre ella. Busque la opción color de la etiqueta, sitúe el puntero sobre ella y mostrará una serie de colores, seleccione el de su preferencia. De esta forma puede resaltar en su bandeja de entrada los correos a los cuales le ha aplicado alguna etiqueta. Agregar una etiqueta o un correo. Una vez creadas las etiquetas, la forma de cómo agregar una o varias etiquetas a un correo electrónico es la siguiente. Diríjase a la bandeja de entrada y seleccione el o los correos electrónicos a los que desea aplicar una etiqueta, haciendo clic sobre el cuadro de la izquierda de cada correo. Al seleccionar los correos electrónicos, en la parte superior de la bandeja de entrada aparecerán más opciones de menú. Busque la opción etiquetas y haga clic sobre ella. Se listarán todas las etiquetas que se hayan creado. Seleccione una o varias etiquetas haciendo clic sobre el cuadro de la izquierda de cada etiqueta y para guardar la selección, haga clic en la opción aplicar, ubicada al final de la lista.